Un pastor evangélico afirma que Donald Trump es el elegido de Dios. Atrapados en el tiempo. Durante el mítin en Butler, Pensilvania, el candidato a la presidencia en Estados Unidos, Donald Trump, sufrió de un atentado que lo dejó herido. Tanto el servicio secreto como a los asistentes en la reunión los tomó por sorpresa. Sin embargo, este ataque habría sido pronosticado meses antes de su suceso por un pastor evangélico. El 14 de marzo de 2024, en el canal llamado Estipcio Colantia en Discover Ministries, se compartió un video de profecía relacionado con el eclipse solar del pasado 8 de abril. En este metraje, el pastor evangélico Brandon Vicks predijo el intento de asesinato contra el candidato a la presidencia de Estados Unidos detalladamente. Vi un atentado contra la vida de Trump en el que una bala pasó cerca de su oreja, tan cerca de su cabeza que le rompió el tímpano. Y vi que caía de rodillas durante ese periodo de tiempo. El eclipse del 8 de abril ha sido tomado como un evento que marcaría un antes y un después en las comunidades conspiranoicas. También se ha interpretado como el inicio de rituales mazónicos y la llegada del nuevo orden mundial. Los efectos catastróficos producidos por el evento astronómico se desarrollarán con rapidez a partir de la Pascua de Resurrección del día 31 de marzo, según lo predicho por el pastor Vicks. Los cataclismos comenzarán con un aumento de temperaturas que azotarán desde la ciudad de Chicago hasta Nueva York, con tormentas y tornados que destruirán todo a su paso. Una gran crisis económica figuraba de igual forma en sus predicciones, comentando que tras la reelección de Trump, se dará un grave evento lo cual será comparable con la gran depresión vivida en 1929. Debido a esta gran crisis, Vicks observó como el líder del país se encontraba al borde del llanto orando de rodillas y pidiendo una guía a Dios para ese oscuro periodo. Pero el señor no solo le compartiría los desastres venideros, sino que también le mostró como una nueva ola de patriotismo surgiría desde Michigan hasta Oklahoma. En su visión observó cómo Trump se levantaba con fuerza después del atentado, reforzando la creencia de que él es el elegido. Vicks también observó en sus visiones el triunfo presidencial de Trump en estas elecciones, aunque antes de eso, según el pastor, lo acecharán los jueces hasta el verano por sus 34 cargos por falsificación de registros comerciales. El pastor afirma que estas adversidades que se encuentra presentando han sido puestas en su camino con el objetivo de fortalecer su posición en el partido republicano. Desde el 2019, la teoría sobre cómo Trump es el elegido de Dios para traer la gloria a la humanidad ha cobrado fuerza en diversas comunidades. La experta en política y religión de la Universidad del Sur en Suani ha declarado cómo varios líderes religiosos son parte de estas sociedades que piensan que Trump es alguien enviado por Dios. Y en estas diversas ocasiones, él se ha autoproclamado como la salvación del hombre estadounidense. La historia sobre cómo surgió proviene de 2019, cuando Donald Trump alzó la cabeza hacia el cielo y proclamó, Soy el elegido. El comentario fue hecho en una conferencia de prensa ese mismo año que tenía como objetivo informar las prácticas comerciales de China. Pero el comentario que podría haber parecido una forma de demostrar poder a la segunda potencia mundial solo alborotó a su séquito. De hecho, el mismo día de la conferencia de prensa, un extremista de derecha conocido como Wayne Ailey Ruth proclamó en la red social X a Trump y cómo era la representación del segundo advenimiento de Dios. Como hemos mencionado, el discurso no es nuevo entre sus votantes. En 2016, la derecha cristiana tomó la posición de apoyar a un candidato que podría ayudarles con sus prioridades en cuestión política, como la lucha contra el aborto. Desde ese entonces, si bien el perfil de Trump no se ajustaba con su perfil moral, varios líderes evangélicos comenzaron a comparar a Trump con el rey David. Trump ahora contaba con una gran parte de votantes a su favor y, viendo la oportunidad, convirtió al rey Ciro el Grande como su principal fuente de inspiración. Con Trump creo que tendremos un Ciro para navegar a través de la tormenta, dijo el comentarista evangélico Lance Walnut en 2016 durante una entrevista televisiva. El personaje elegido por el candidato en el Antiguo Testamento se retrata como un conducto elegido por Dios para devolver a los judíos su tierra prometida. El paralelismo con Trump y el rey Ciro se basa en que los evangélicos perciben a Donald como una figura no creyente posicionada por Dios para devolver el poder a los cristianos. Un poder que creen que les ha sido arrebatado por los laicos, los demócratas y los progresistas. Y el atentado predicho no ha hecho más que reforzar esta creencia. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo.